Hola a todos, bienvenidos al tercer y último episodio de esta serie de vídeos dedicados al cine de Christopher Nolan. En el vídeo anterior vimos el rol de los objetos en su filmografía, precedido por el de la noción de un cine sensorial, donde tanto espectadores como personajes nos vemos sumergidos en un mundo y dimensión cinematográficas en donde solo podemos salir al final de cada película. En este vídeo hablaremos de otro de los temas que aunque discreto está muy presente en la obra del cineasta, el de la comunicación. ¿Cómo comunican sus personajes? ¿Qué accesorios o medios de comunicación son los predilectos en la obra del cineasta? ¿Cómo afectan estos últimos al destino de sus personajes? Los personajes de la filmografía de Christopher Nolan poseen por lo general un problema a la hora de comunicar. La palabra, antes de ser utilizada en los diálogos, construye en muchos de los casos el punto de vista subjetivo de sus personajes. ¿Cómo lo ejemplifica la voiceover? Following está contada desde el punto de vista de Bill. Por medio de su voiceover, esta está bajo la forma de un interrogatorio policíaco. Este estilo de narración está llevado al extremo en nemento, donde la voiceover pasa a ser un verdadero monólogo interior. Leonard se habla del mismo durante todo el largometraje, comentando todo tipo de situación en la que se encuentra. Para los conocedores de la película, en el único momento donde debemos escuchar a otra persona que él, es cuando éste termina por contarse su propia historia, lo que conduce al filme a recomenzar. El guión de Memento en este sentido es excelente, en donde uno de los rasgos de su personaje, por no decir su esencia misma, es la de aislarse del mundo exterior por medio de la palabra. En lugar de comunicar con el resto de las personas, o de intercambiar información, el lenguaje en esta obra construye un mural simbólico y autónomo, hecho de códigos tatuados sobre el cuerpo o inscripto en fotografías. Esta incapacidad de comunicar, propia a los personajes, también la encontramos en la película Dunkerque. Como vimos en el primer video de la serie, esta obra es la más cercana a una película muda. Es por eso que los escasos diálogos son más informativos, como en el caso del comandante Bolton, los pilotos aéreos o incluso el marinero del bote. El 90% de los diálogos son explicativos, describen acciones o misiones. Incluso en el momento en el que se requiere la palabra para entender la posición del otro, esta se ve rápidamente reemplazada por la violencia, manteniendo a sus personajes en una dimensión silenciosa o muda, la cual aparenta ser la más segura. En este sentido, el mejor ejemplo es el del soldado francés, el cual, a pesar de sus acciones, como gestos heroicos, se delata por medio de la palabra. Desafortunadamente, Dunkerque vendría a ser un filme de guerra silencioso, pero en inglés. De lo contrario, sos acusado de ser espía alemán o simplemente te obligan a sacrificarte por los otros. Los canales o medios de comunicación en la obra del cineasta apoyan paradójicamente esta tesis de la incomunicabilidad. Este es el caso del teléfono en películas como Doodlebook, Memento e Insomnia. En el caso de Memento, para engañar y manipular a Leonard. En Insomnia, para jugar al gato y al ratón, del cual el asesino saca ventaja. Y en Doodlebook, para ser metido al agua, historia de no irritar a su personaje. El interestelar es desgraciadamente una anomalía tecnológica que impide a los astronautas de comunicar con sus familias en la Tierra, distanciando cada vez más ambos grupos y conduciéndolos a un estado de incertidumbre en relación al destino de los investigadores. Los medios de comunicación o todo elemento que funcione como tal también puede ser encriptado y manipulado para engañar a los demás. Este es el caso del diario íntimo utilizado por ambos magos en el truco final, de la información y los datos emitidos por el Dr. Mann en interestelar y de las fotos como de otros indicios creados a propósito por Leonard en Memento. Luego, es por medio del lenguaje de los símbolos como de los signos del mundo que los rodea, que tanto padre como hija pueden descifrar e interpretar los mensajes que envía el mismo Cooper, ya sea para resolver ecuaciones matemáticas o mensajes codificados. Algunos de los desenlaces de los filmes de Nolan no terminan por medio de la palabra, sino al contrario, por medio de gestos o símbolos, como en Insomnia, en Dunkerque o en la trilogía de Batman. Estos filmes utilizan secuencias descriptivas que reflejan lo dicho anteriormente, donde la palabra o el diálogo no se necesita para apoyar o reforzar lo que vemos en pantalla. Para terminar, son los mismísimos filmes de Nolan que nos transmiten y comunican conceptos por su mayor parte complejos, pero accesibles por medio de este formato a todo tipo de audiencia. La amnesia anterrograda en Memento, el funcionamiento de la percepción como de la arquitectura paradójica en Inception, la prestidigitación y la electricidad en El Gran Truco, la teoría de la relatividad de los agujeros negros y de gusano en Interestelar, como el de la derrota en eventos históricos en Dunkerque. Si te gusta este tipo de vídeos, suscríbete al canal. ¡Gracias!